La pintora mexicana Paola Pineda se ha obsesionado por los rostros. En su mayoría, sus obras describen a personajes citadinos, retratos que buscan mostrar el carácter de quienes llaman su atención. Esta noche, Paola Pineda en La Pura Verdad. La Pura Verdad Tengo que confesarlo. Y creo que justamente me ha ayudado muchísimo en la pintura, como a descubrirme. Finalmente la pintura es eso que nosotros hacemos afuera, pero somos adentro. Cuando tú haces una obra, la verdad es que te sientes desnudo. La primera exposición que hice no quería ir. Te dio como pánico escénico. Pues es que eres tú. Paradójicamente es una parte tuya interna, pero que está afuera. Lo haces tú y yo. Tanta emoción se derrama. Lo pregunto con ignorancia, pues. Ah, no, bueno. O sea, yo hago los cuadros completamente con el estómago. O sea, definitivamente creo que no hay nada que me inspire más que el instinto mismo. Y mira, nunca había dicho eso. Entonces fue definitivamente más el psicoanálisis que el dibujo y la pintura. Por cierto, ¿y qué es el arte? ¿Para mí o para la gente? Porque sí hay una gran diferencia. Para mí es una forma de vida. Creo que el arte es una manera de sublimar muchas de nuestras emociones. Y pienso en el poder curativo del arte. Yo creo que un cuadro, cuando te hace bien verlo, te cura algo por dentro. Por ejemplo, en mi caso, que me gusta el retrato, es una belleza interna. O sea, es una belleza que no tiene nada que ver con el rostro. Uno ve lo que quizá el otro no ve y por eso se conmueve ante la obra. Y para nada eso me hace mejor persona. Simplemente tal vez me hace un poquito más sensible. O no ante la obra, sino ante el objeto, o en tu caso, ante la persona que inspira la obra. Exacto. Estudiaste arquitectura, abro comillas, porque mis papás me influenciaron, has dicho. Se enojan mucho cuando lo digo, ¿eh? Me dijo, oiga, por favor, no digas. No la sentamos terriblemente. El punto es, ¿perdiste el tiempo? Para nada, para nada. La arquitectura me dio una manera de ver. A ver. Pues, toda la parte, todos mis proyectos, y esto te lo puedo confesar, todos los proyectos que realicé durante la carrera los hice a través de los sentimientos. Fue el comienzo de ver que había algo ahí que me gustaba. Me podía pasar horas haciendo una maqueta, horas haciendo un dibujo. Me fascinó estudiar arquitectura, incluso la he ejercido en muy pocos proyectos, pero me dio una visión del mundo espacial. Ellos querían para ti una carrera de verdad, supongo. Claro, claro. Como pintar, todo el mundo cree que no es una carrera. Cuando yo estoy sufriendo frente a un lienzo, porque no creas que todo es gozar, hay veces que, me imagino que a ti te pasan tus proyectos, uno tiene que escarbar más y encontrar y sortear ciertas dificultades. El rostro humano tiene esas dificultades. Entonces, también le tienes que dar la vuelta a los problemas. Cuando yo estoy en esa etapa digo, ¿por qué piensan que pintar es fácil? ¿Por qué piensan que si uno está haciendo esto, no está trabajando? Paola, cuando recién dijiste, para mí el arte es una forma de vida, ¿significa que vives de tu arte? Concretamente la pregunta es, ¿vendes lo suficiente como para vivir de eso? No, no vivo completamente del arte, pero sí porque mi trabajo también tiene que ver con el arte. O sea, yo también soy directora de proyectos artísticos de la Suprema Corte y toda mi vida tiene que ver con el arte. Entonces, si tú me dices, hoy por hoy, ¿vives del arte? Usted contestaría que sí, concretamente. Bueno, es más de lo que puede decir muchísima gente. Sí. ¿No crees? Sí, soy muy feliz con, ahora sí que con mis dos trabajos que tienen que ver con lo mismo. Muchas personas aseguran que el arte está obligado a reflejar su tiempo. El tiempo en el que existe, el tiempo en el que se desarrolla, los personajes que lo habitan. ¿Tú crees eso? Eh, pues en realidad sí. O sea, en mi caso, por lo menos, los personajes a los que a mí me conmueven siempre tienen que ver con una realidad histórica del momento, pues. O sea, yo hay rostros que veo y lo único que quiero es pintarlos. Es que a eso iba, porque, vaya, la gente, si se para delante del Guernica, entiende qué es la historia que está contando, ¿no? Pero si se para delante de uno de tus retratos, que es a lo que te dedicas, ¿cómo entiende el momento histórico que reflejan? Híjole, pues yo creo que nada más, por lo menos en la manera de vestir, ¿no? O sea, en esa parte yo creo que podrían entender perfectamente que el grafiti que está atrás no se podría haber hecho en 1800. Entiendo. ¿Estudiaste fuera de México? Estudié en Nueva York. ¿Crees? La compensación. La compensación de haberme sacado la excelencia académica. ¿Crees que de haber estudiado en México tu obra sería diferente? No, no, no creo. O sea, yo sí creo que uno está influenciado simplemente por sus propios vacíos y sus propios, digamos, contenidos. No, no, momento, 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 porque uno está influenciado por sus vacíos, dijiste. Sus propios vacíos, sí. No voy a jugar al psicoanalista contigo, pero elabora. Sí, exacto. Yo misma me puse ahí, ¿no? La verdad es que, mira, yo creo que cuando tú te inspiras es algo tan profundo que ves tanto tus carencias como tus dolencias. Quizás cuando algo te gusta tanto o alguien te gusta tanto es la manera de llenar algún vacío. Me lo explico así ahorita, ¿eh? Porque salió completamente espontáneo. Y creo que es literal. O sea, cuando estás enfrente del lienzo, quizás como en cualquiera de las situaciones en la vida, uno se queda con lo más difícil, ¿sabes? Y lo más difícil... Uy, esto está de diván, realmente está de diván. Bueno, a ver, continúa. Me refiero, los cuadros más complejos son los que te dejan la experiencia más enriquecedora. O sea, el poder haber resuelto y darle la vuelta al cuadro, porque finalmente es una batalla entre tú y él. ¿Tú qué quieres y él qué te está diciendo? Hay una frase de una película infantil que dice, uno suele toparse con su destino caminando el camino que tomó para evitarlo. Exactamente, exactamente. O sea, nunca sabes por qué estás en donde estás, pero estás y lo disfrutas y te conmueve y lo padeces y también lo gritas y lo lloras. Pero todo lo que has dicho, o casi todo lo que has dicho acerca del proceso creativo por el que pasas es sumamente tortuoso. No, no, no. Bueno, o si no, doloroso. Sale ahorita, pero no es tan así, ¿eh? Culpa mía. Exacto, porque me estás psicanalizando casi, casi. Pero en realidad no es tan así. La verdad es que disfruto muchísimo lo que hago, pero quizás también en el disfrute, y esto es de diván, hay un cierto vuelco interno. Y entonces en ese interno uno ve de todo, lo bonito y lo feo. Es que, uniendo mañosamente las frases que acabas de decir, lo que uno entiende es que en ese dolor hay algo de disfrute. Ay, ya sé, sí. La verdad, sí. O sea, el otro día platicaba con alguien y me decía, ¿cuáles son las películas que más te gustan? ¿El drama? Claro, o sea, yo digo, sí, porque es como, como hundirte en las heridas y regresar y darles la vuelta. Pues sí, tal vez sí. ¿Hay algo a lo que la gente pueda llamarle poesía visual? Pues a muchas cosas, ¿no? Un paisaje es poesía visual, definitivamente. ¿Tu pintura lo es? Para, yo creo que depende desde donde la veas. O sea, depende quién la vea, cómo la vea, podría pasar. Ojalá y pase. Ojalá y pase. Exacto. Hay veces que me dicen, ay, súper fuerte, me da ansia. Pero con que, la verdad, pase algo, yo soy muy feliz. ¿En qué momento, Paola, asumiste la liberación del ego necesaria como para decir, soy artista? Supongo que habrá algún momento de la vida, algún rincón emocional en el que te dio pudor. Voy a contarte algo que, la verdad, no he contado. Cuando tuve un jefe que me trató muy mal. Ajá. Pero, pero, no sabes, o sea, verdaderamente mal. Me dejaba esperando afuera de su oficina seis horas y salían y me decían, ya se fue a comer. O sea, a ese grado llegué. Y entonces me metí a San Carlos. Dije, yo tengo que regresar a encontrarme, a ver qué está pasando conmigo, porque esa situación me tenía muy, muy triste. Y regresé a pintar. Y regresé a pintar. O sea, desde ahí no paré. Aprendí una de las mejores técnicas que tengo, que es el temple. Es una técnica muy, muy antigua. Es incluso antes que el óleo. Y te puedo decir que el bache más grande de mi vida fue el mayor rescate a mí misma. Un refugio. No, déjate un refugio. O sea, fue salirme a la vida. O sea, más que estar en el afuera, regresé hacia adentro. Has dicho que Rembrandt te inspira. Me inspira muchísimo. A quien no. Sí, exacto. También estoy diciendo qué, ¿verdad? Pero, ¿y de los contemporáneos? Pues, te podría contar de Jenny Saville. No sé si la conoces. Es una artista inglesa. ¿He visto algo? Lucian Freud. He visto algo. Y Alice Neal, que fue una famosa retratista en Nueva York, que ha hecho los retratos más locos que te puedas imaginar. Te iba a decir que de todos los contemporáneos que nombraste, ninguno es hiperrealista. Ninguno. Todos hacen una reinterpretación de la figura humana. Yo no estoy para pintarte tal cual eres. A mí me gustaría pintar a Gabriel lo que veo adentro de él. O sea, finalmente de eso se trata mi pintura. No te podría vender otra cosa. O sea, cuando... O sea, yo podría entender que me encargabas un retrato y me dijeras, no me gusta. Pero el que no te guste a ti no quiere decir que no me guste a mí. Entonces... Déjame brindar contigo. Porque cada quien encuentre como tú su verdadero camino. Gracias.